Ustedes cuestionan a España. Bueno, este es el reparto por habitante, distribución de fondos europeos por habitante. Vale, o sea, lo que están observando aquí, con más de 400 euros por habitante, es la comunidad reina en el reparto de estos fondos. Extremadura, ¿quién gobierna Extremadura? Pregunta de trivial, Partido Socialista. Vale, a partir de ahí, vayan viendo como bajando, pin, 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 hasta llegar a los menos de 200, 170 y pico euros que recibe cada ciudadano, proteado por habitante, cada ciudadano madrileño. Vale, pero vamos a seguir con el ranking. Cabeza de serie número uno y gran triunfador, Extremadura, Partido Socialista. Segundo, La Rioja, Partido Socialista. Navarra, Partido Socialista, claro, con sus compañeros habituales, proetarras, comunistas, separatistas, pero María Chivite, Partido Socialista. Aragón, Partido Socialista. No está mal el reparto, ¿verdad? No les ha quedado mal. Menos mal que no han metido todas las comunidades autónomas por delante. Luego ya sí que aparece Castilla y León, volvemos a Asturias, Partido Socialista, Castilla-La Mancha, Partido Socialista, Cantabria pactada con el Partido Socialista, Baleares, Partido Socialista. Hombre, les ha quedado de lo más apañadico el reparto, ¿eh? Casi ni se nota. Y dicen, no, pero lo hemos hecho de maravilla. Señora Rodríguez, tiene usted razón, lo han hecho de maravilla. Un pequeño detalle, para sus intereses y no para los de España. Claro, se nos olvidaba que es que ustedes no gobiernan para España, se gobiernan para sus intereses. Este es el reparto, este es el reparto. Parto y reparto y me llevo a la mejor parte, como decía mi abuela. Es que es de traca y se quedan tan anchos. Por cierto, esto es del último reparto de fondos europeos, ¿vale? Madrid en estos momentos está aportando a unas 12 comunidades autónomas, que son las receptoras, está aportando cerca de 6.000 millones de euros cada año al sistema de solidaridad. ¿Saben cuánto aporta Cataluña? 2.000 millones, ¿vale? 6.000, 2.000 millones, ¿vale? ¿Cuánto recibe Madrid y Cataluña en reparto de las inversiones territorializadas, inversiones en infraestructuras, etcétera? Cataluña, más de 2.000 millones. Madrid, 1.000 millones, no está mal, ¿verdad? Aporto el triple al sistema de solidaridad y recibo la mitad. Eso es lo habitual de cada año. Luego está lo excepcional como esto por haber pasado la etapa COVID, donde también se ha chapuceado. ¿Saben lo que ha ocurrido con los fondos turísticos? Lo mismo. ¿Saben lo que ha ocurrido con las ayudas para sanidad y educación en materia de COVID? Lo mismo. ¿Les parece llamativo? Ah, que es que vivimos en un país donde lo que se pagan no son los objetivos nacionales, ni se paga a las empresas que están sufriendo, sino que se pagan los apoyos del señor Sánchez. Porque claro, es que Esquerra, Bildu, etcétera, me lo exigen y claro, yo soy Sánchez y tengo que estar en la Moncloa. Es un derecho fundamental, soy el presidente del gobierno.